Me fui de vacaciones, la panza subía, bajaba, no entendía qué estaba pasando. Hay mucha gente que no tiene la fortaleza que yo tengo y en mí ven un pilar. En el momento en que me dicen esto es un mor, lo primero que pensé fue en morir. Yo soy quien soy y todos vamos para el mismo lado. A pesar de que en los últimos días se ha reportado que la actriz Rebecca Jones ha tenido mejoras significativas en su estado de salud, su regreso a la telenovela de Televisa a cabo se puede encontrar en la cuerda floja, pues diversos medios y periodistas del mundo del espectáculo han comenzado a afirmar que ya se tuvo que tomar la decisión de tener que continuar sin su presencia. Y es que el pasado 2 de noviembre trascendió la información de que esta famosa actriz había sido internada en un hospital de la Ciudad de México. Sin embargo, ya dejó el área de cuidados intensivos y aparentemente se encuentra en recuperación. Pese a esa situación y contrario a lo que había mencionado el famoso productor José Alberto El Güero Castro, estaría viéndose entonces orillado a tener que no cumplir su palabra con la actriz, porque él justamente había asegurado que la iba a mantener con su personaje dentro de la telenovela. Y es que ahora aseguran que lo que ya había sido grabado no sería suficiente para poder esperarla más. Y también debido a que la telenovela se encuentra al aire y la mitad de sus grabaciones son en locaciones exteriores de popular destino turístico del sur de México, esto complicaría mucho más el panorama para la actriz. Lo cierto es que cuando se confirmó la noticia, su public relacionista, Dana Vásquez, aseguró que el productor se había mantenido en las mejores condiciones para que se respetara el lugar de la actriz dentro de la telenovela. Así como incluso él le había dado todas las facilidades para que solo se enfocara en recuperar su salud. Pero ahora ante esta situación, aparentemente la televisora de San Ángel ya se estaba lavando las manos y habría tomado la decisión de quién sería la nueva actriz que la va a sustituir en este proyecto, pues su personaje es fundamental dentro de esta trama. ¿Será entonces que Asela Robinson sí finalmente va a sustituir a Rebecca Jones en cabo o finalmente se cumplirá la palabra del Güero Castro? Pues se dice entonces que la actriz que se ha consagrado como una de las grandes villanas de los melodramas mexicanos ya habría sido convocada para tomar el trabajo de Rebecca Jones. Sin embargo, hasta ahora esta información de la presencia de Asela no es algo oficial. Y es que hasta el momento el productor José Alberto el Güero Castro no ha confirmado o desistido estas especulaciones. No obstante, actores de la telenovela han estado siendo cuestionados al respecto y no han descartado esa posibilidad. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.